¿Cómo están amigos y gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video, esta vez estoy aquí solito con dos pequeños, dos pequeñas loquitas. Y hoy estoy aquí con Dungeon Nightmares, otro jueguecito que me encontré por ahí por el mundo del internet de GameJolt. Y estas son para quitarme el estrés. Y vamos a ver de qué trata este juego, si no me equivoco creo que lo encontré en la categoría de terror, la música ya me está dando. Y vamos a darle, busca cualquier secreto, chest if you can. Vamos a ver. Y bueno, de repente apareció de sorpresa acá mi hermano y pues vamos a jugar. En fin, estoy aquí con Dungeon Nightmares, no sé de qué trata. Veo que esto ya tiene la selección automática, ¿puedo correr? No, este es Dungeon Nightmares. Ah, ¿puedo correr? Sí, puedo correr. Según esto es un juego de terror, mantengo presionado ya. Ok. Te estoy sacando tres presiones. No, no sé de qué pasó. Oh, pues ahí está. Saqué. Apareció una vez para... Busca la salida. Ah, encontré un par de libros. Aquí está la salida. Espero. Para atrás. Advierto que a mí sí me da el infarto con estos juegos, la verdad. ¿Por diversión? Voy para acá. Bueno, ya vine para acá, de hecho. Tengo las velas prendidas, ni siquiera seca. Creo que sí, no hay nadie. ¿Sí? ¿Qué te espanto? Medios 8, de Tin Marine, de Duffy, güey, con caramaca de Tender, güey, yo no voy, güey, tú te pégale, pégale, Tin, mire. Para acá, le echó. Hay muchos caminos aquí. Llegué a otro cuarto. Y... Vamos a dar la vuelta. Aquí hay la puerta. Ok, me da entrada a una habitación. Con una silla Un montón de ¿Qué es esto? No sé ¿Presiona aquí para el mapa? Ah, M Ah, ok Tengo mapa Ok, ok, ya vi donde estoy No estoy perdido Del todo, parece Ok, más para acá Nada No salimos, salimos, salimos Para acá era la salida Y para acá había Un par de habitaciones Un bien mapita Estas meras Vamos a la de acá primero Espero haya algo interesante Porque no me complace mucho estar por aquí No me puedo inclinar No digamos pas No 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 Siéntate, 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 no puedo salir, no puedo salir ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¿Por qué juegas eso? O sea que no estás viendo el sentido de la canción O sea, sí, pero yo dije algo va a pasar, pero no... No me imaginé que iba a pasar justo enfrente de mí, que no hay nada Bueno, sí se supone que sí se ha hecho mal No lo sé, son juegos, son juegos y... ¿Qué quieres que diga? Ok, estoy recogiendo los cortes de oro, no sé con qué objetivo propósito, pero... Ay, casi se me sale la ala Según esto decía noche uno de siete, no sé qué tanto... A ver... Le quito derecho bajo un cuarto sin salida ¡Cambió el mapa! ¡Mira! Está todo diferente No, pues sí No, sí es diferente Ahorita vas a jugar tú, eh, no crees que te pasa Para acá entraba el cuarto cerrado Que no me da mucha espina, por cierto Mucha espina, sí Sí, estoy aquí, ¿no? Sí Aquí vamos despacito Salud Salud por la intriga y la constipación Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Ay, Jesucristo! Aquí no hay nada Ok, por aquí El vino Hay mosca Me debe... Estoy tocando madera En el juego Pero toqué madera ¿Qué? 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 Yo no vi nada No sé si la... ¡Anercia! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¡Yo no voy a entrar! ¿Suscríbete a mi película en Suite? Ok, de aquí para la derecha, así, no, pero así, si me acostumbramos así, pues es lo que intentaba hacer, pero no me deja, viendo abajo donde estoy, de aquí está un cuarto y giro para abajo, ok. Si hay moscas hay cajas, sí, por acá está salida, quiero ver si no hay cajitas, porque las cajas son bonitas y tienen regalos adentro, aquí no hay nothing, y por acá, yo no fui, otra vez la vela, otra vez la vela, otra vez la vela, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, mi capacidad ya me estoy abierto. Ok, para acá ya le voy, para acá está la vela, quiero mi casita. Ok, se paró la música, eso no me inspira confianza, me dan ganas de correr hacia allá e irme a la fuga. No sé ni para dónde voy, no sé ni para dónde voy, es para aquí derecho y giro. Ok, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy, a dónde voy. Manu, no, alguien se le cayó el cuerpo en el piso, alguien se le cayó el cuerpo en el piso. Allí, a la izquierda y a la derecha. Aquí, a la izquierda y a la derecha. Pues ahí ve el mapa, ve, es que tienes que llegar hasta allá. ¿Dónde? ¿Tienes que llegar hasta acá? Pues de hecho, tú nada más vas así, luego izquierda, luego derecha y así vas por el pasillito y luego llegas hasta acá y luego así, así. Si te aprendes el mapa, a ver, por aquí, a ver, vuélvelo a poner, déjame, ajá, izquierda y derecha, aquí, bajo, ok, ahí está, entro, bajo, entro, vuelvo a subir, ahí, izquierda, luego, derecho, y hasta la que veas la puerta, por ahí, sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, se cansó, con razón suspira. Ok, m, izquierda, izquierda. Aquí va a haber dos pasados. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Es que no hay manera de tampoco ver su inventario. Me dijo, tú nunca estarás solo Eso no me inspira confianza Sabiendo que es un juego de terror La verdad no sé ni cómo Estoy abriendo puertas Pero estoy abriendo puertas de manera curiosa Ok, aquí están cubriendo Una caja Una Lytle Box No hay nada Una silla Sin aire ¿Dio? ¿Pues crees que no me da miedo? ¿Brother? ¿Dónde está la puerta? Es que una vez que me sale ese susto No va a volver a salir el engendro ese ¿Para dónde estoy viendo? Para acá No sé si quieres si está ahí No sé si quieres si está ahí Anda a ver La vida es más bonita Cuando caminas por un pasillo Buscando un par de libros Bueno, creo que eso fue lo que recogí antes Un par de libros Yo solo vengo por un par de libros Tu licencia de Windows Ni creas que voy a abrir ahí No, gracias Ya me voy Ya me voy Yo no quería monetar Si preguntan por qué voy viendo abajo Además de que no veo al fondo Y no quiero ver al fondo Bueno, que me pierdo De aquí Por donde venía antes Creo que de aquí me voy a ir al Que tiene cierta forma No sé si por ahí está Lo que tenga que recoger No sé a quién se le ocurrió La invención de este Perdón La invención de este juego Ok, vamos de Cállate, ni creas No, no No Yo no Tú no Él no Él tampoco Es tu problema No es mi problema Tus problemas son personales contigo mismo A mí no me vengas a echar tus broncas ¿Vale? ¿Te parece? ¿Te parece? Te hace falta una Una manicure Una pedicure Una 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 ¿Cómo se llama? Ah, se me muestra una de las cosas Un Un Vete al salón de belleza Y después nos arreglamos ¿Te parece? ¿Te parece? De aquí voy subiendo Lo malo es que no me puedo mover así con el mapa Este juego es bastante Bastante cruel Ni creas que Quiero ver Lo que quiero ver Lo que quiere ¿Qué? A ver Subo Arriba Al pasillo No sé si esa cosa tenga puerta Pero no Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Y más velas Y más velas Claro que sí You cannot live with the... Ah, aquí está mi salida A ver Guardamos el punto La salida está aquí Qué bueno que viene aquí Aquí está mi salida Si aquí está la salida El artefacto Que según este juego Me pide Que encuentre Debe estar En En Es que para empezar No sé ni qué artefacto Me está pidiendo el juego 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 por favor Mínimo Dame un indicio De qué carajo Quieres que recoja ¿No? Voy a entrar Así derechito Aquí derechito Hay un pasillito Un mundo con flores Es más bonito Con flores Soleado Pero no Tengo que estar En un En un Una especie De sótano Extraño Extrañamente Extraño Lleno de 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 cuerpecitos Que No se alimentaron Bien Que No les cayó bien La dieta De año nuevo Que agarraron Algo Que Que No sé Que Comieron Algo Que les dio Diarrea Y Se vaciaron Completamente Voy a entrar A otra puerta Esto de abrir Puertas No me gusta ¿Por qué no me gusta Abrir puertas? Porque algo puede Salir por ahí Y ahorita me falta Otro juego Para jugar Voy a jugar Ahorita un juego De RPG Para poder Relajarme Y qué Jodido Artefacto Me está pidiendo El juego No lo sé ¿Por qué Por qué dice Artefacto? ¿Por qué no dice Libro? ¿Por qué no dice Lingotes de oro? Ni siquiera sé Para qué carajo Estoy recogiendo Lingotes de oro No sé Para qué estoy Recogiendo Bueno Las velas Sí sé Para qué Estoy recogiendo Máscara para alumbrar Pero creo que No me sirve No me sirve Casi de nada Para ver Nada más Alcanza un rango De 5 metros De Nada más Me da un rango De al menos 5 metros De De distancia De vista Pero no No me ayuda De nada Aquí hay un cuadrito Y no hay nada Pero no No me ayuda De nada O sea De que Por lo menos Ponme algo Que alumbre más O sea Que Alcanza un rango De 20 metros O algo así O al menos Reduzcamos un poquito La neblina No ¿Qué te parece? Estoy hablando Así Ya se estoy hablando Puras cosas incoherentes Esto con el propósito De no asustarme Porque estoy paniqueado Viendo nada más Cómo está el día Que hay un cofrecito Ay Ni creas que voy a ver eso Ni creas que voy a ver eso Ay Joder Aquí estaba el doctor Aquí estaba el doctor De cosas y escultura Puesta Doctor ¿Por qué olvidas tus cosas? ¿Por qué apagar la vela? ¿Qué pasó? Doctor Doctor Aquí va a estar el artefacto Y no estuvo el artefacto Me hiciste venir para acá Para nada Dije Voy a dejar el juego Estoy en tensión Estoy en tensión Estoy en tensión A ver Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Sí Vamos a relajarnos Y creas que voy a seguir viendo No, 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 no Ya sé Estoy hablando muchas cosas Estoy hablando muchas cosas Sin sentido Me hiciste dar una vuelta Sota para acá Para que no encontrara nada Este video Creo que lo voy a llamar Mirando abajo siempre Es la solución Claro que sí Y de aquí me voy derechito No sé en qué habitación encontrarlo La verdad Creo que era por Por la habitación de acá Como surveil Me he hecho que pensar Y luego en estos juegos ¿Para dónde voy? Ah, ya O sea Mínimo haberme dejado No sé Un indicio de Una X De acá está tu mapa Aquí está la salida Pero pues Si hace eso Me pone el juego más difícil Pues claro Un juego así No te No te No te No te Déjame Ah Dije que tu mamá Prendí una vela por accidente Prendí una vela por accidente Vuelves a hacer eso Vuelves a hacer eso Vuelves a hacer eso Y te juro que dejo el juego Dejo el juego Vuelves a hacer eso Y dejo el juego Vuelves a hacer eso Y dejo el juego Es mejor irse sin el artefacto Para Es más ¿Para qué carajo Quiero hacer artefacto? No es No es una llave No es No es No es algo para salir Simplemente es un Libro O algo así O sea Yo ¿Para qué quiero eso? Es más Para empezar El inicio de la historia ¿En qué comenzó todo? ¿Para qué vino este Este personaje A este lugar? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué le dije? ¿Qué perdió una apuesta? ¿Perdiste la apuesta? Y te dijeron Ahora vas a tener que ir al sótano A A buscar No sé Un artefacto Pero no te dicen que artefacto No sé Un abrelatas Un 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 joyero O sea Ni siquiera estoy buscando joyas O sea Nada más que Nada más Fuera del oro Que estoy encontrando ¿Por qué no puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí Tengo un esqueleto al lado Pero no puedo pasar por aquí Por favor Huerta O sea O sea No me deja No me deja pasar O sea Cerrar y volver a abrir Aquí ya estuve Que aquí es donde está la salida Pero no me deja salir O sea No me puedo ir fácilmente Al Al infinito Y más allá No Porque tiene que estarme estorbando Un B You cannot live with the art Mi lenguaje Mi lenguaje Este cofre ya lo abrí Y no había nada Pues No es nada Chicos Pero ya llevo bastante rato Aquí grabando Y la verdad Me estoy paniqueando Hasta el Hasta el tope Y Y creo que voy a continuar El juego Con alguien más Voy a Seguirlo con José Alfredo Con José Alfredito Pepito Vendrá pronto Y verán Cómo seguiremos el juego Y hasta aquí lo dejo Porque estoy Super tensión Creo que para mí Va mejor Unas jugaditas Con RPG Así que dejamos aquí el juego No olviden suscribirse Y Sean considerados Y denle like Al juego Porque sí Me está Dando hasta el tope Y Nos vemos Hasta la próxima Goodbye Chau Chau